Sí, bueno, buenos días. La verdad que un día hermoso para esta actividad y los vecinos se vienen sumando, traen sus residuos reciclables y, bueno, nosotros a cambio le damos algún artículo sustentable que están acá a la vista. ¿Cuáles son esos artículos que se pueden llevar los vecinos? Tenemos, bueno, tierra fértil con macetas y bolsas biodegradables, tenemos lápices plantables, lapiceras, después tenemos semillas para que quede llevar el vecino y también tenemos tarjetitas hechas con papel plantable. Ajá. Bueno, ¿hay semillas también que se pueden llevar los vecinos? Sí, semillas de todo tipo, cilantro, bueno, todo lo que es verduras y también de plantas. Buenísimo. Flores. ¿Estos residuos después dónde son llevados? Esto, bueno, es un trabajo que hicimos en conjunto desde el Consejo Deliberante con las áreas del Ejecutivo, con control urbano que está, bueno, de saneamiento ambiental y la planta de separación de residuos. Estos residuos que hoy recogemos acá, después se llevan a la planta y se le dan su destino final. Buenísimo. Mirna, también desde saneamiento ambiental están llevando a cabo diversos controles hacia los vecinos. Bueno, comentanos un poco cómo están trabajando ustedes. Hola, buen día. Sí, nosotros trabajamos con los contenedores, con el escombro, con la basura. Los vecinos vienen a la oficina, alquilan el contenedor o pagan máquina y camión y se la retira desde servicios públicos. También los vecinos pueden venir y cualquier consulta que tengan, dónde tirar la basura, cómo tirarla, cómo hacer la separación, también pueden venir a consultar a los vecinos. ¿Están haciendo multas también para los vecinos? Sí, estamos haciendo multas para los vecinos que tiran en cualquier lugar de la ciudad. No se puede tirar en cualquier lado, en las esquinas tampoco, en el campo, por ahí tenemos barrios que el frente de los barrios da el campo y lo que hacen los vecinos tiran ahí. No se puede tirar, directamente se le hace una multa. También se le hace multa a los vecinos que no cuidan el agua, porque es muy importante cuidar el agua en este momento. Así que, bueno, estamos trabajando en todo eso. También hay patrullas que recorren los barrios, ¿no? Limpiando, haciendo limpieza de veredas, de calles. Sí, esa es la parte de servicios públicos, donde ellos tienen su personal que limpia el barrio. Buenísimo. Bueno, Eli, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Hoy vamos a entrar hasta las 13 horas y, bueno, la idea de esta actividad es para que el vecino, desde su casa haga la separación de residuos y, bueno, así entre todos cuidamos al medio ambiente.